Como se dice, la justicia tarda, pero a veces llega. Hoy día la Corte Suprema emitió un fallo definitivo donde se condena por homicidio calificado a 11 ex-uniformados por el asesinato y desaparición de 36 trabajadores agrícolas después de 49 años ocurrió lo hecho en el caso de Paine, uno de los casos más reconocidos de asesinato y desaparición durante la dictadura militar. Así que salvar este fallo, un poco de justicia en este mar de impunidad y recordar que además en este caso estuvo involucrada la familia de nada más ni nada menos que del ex-candidato presidencial de la derecha, José Antonio Kast. Les recomiendo un libro, A la sombra de los cuervos, del periodista Javier Rebolledo, donde indaga profundamente en cómo se articuló la represión en Paine y también en otros sectores de Chile, entre civiles y militares. Quiero empezar interpelándote a ti, diciendo que cuál es tu conocimiento respecto de la intervención de la familia de José Antonio Kast en el caso que hablas. Lo que acabas de decir es una difamación grave. No, está comprobado. Así que espero, por favor... Hay investigación periodística histórica que lo comprueba. Ah, sí? A ver, explícate, por favor. No, te invito a leer La sombra de los cuervos, Javier Rebolledo, está clarísimo. Perfecto. ¿Qué dice el fallo? ¿Cuál es el involucramiento del fallo de la familia de José Antonio Kast? No, el problema es que la justicia no ha actuado y los civiles justamente han salido libres de polvo y paja. El fallo ahora resulta que es correcto salvo para José Antonio Kast. El fallo no involucra a la familia de José Antonio Kast. No, porque lo que acaban de hacer es una irresponsabilidad profunda y se llama difamación y es un delito lo que acabas de hacer. Es la verdad, porque esta justicia ha defendido a los cómplices civiles ¿La celebraste a la justicia o no? ¿Qué? ¿Empezaste a celebrar la justicia? Evidentemente, porque hay una parte del fallo que inventaste. Y como dije, es un pequeño ativo de justicia en un mar de impunidad. En un mar de impunidad. Inventaste. Mira, de la gran mayoría de los miembros... Es una persona poco seria. De la gran mayoría de los miembros que fueron parte de organismos de represión y de terrorismo de Estado de la DINA y de la CNI, la gran mayoría, más del 90%, están impunes. Asimismo como los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo que tú dijiste respecto de la familia de José Antonio Carlos. Y yo cité una fuente. 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 Te invito a leer. A la sombra de los cuervos. La responsabilidad de los civiles en la dictadura. Dijiste que en ese caso participó esa familia y eso es falso. No, no es falso. Está comprobado. Absolutamente falso. Vaya a leer. Vaya a leer. Vaya a leer. No, lee tú. Vaya a leer. Yo ya lo leí. Le invito a leer. Lea a este. Ese eres un difamador. Y eso no se hace. Y eso no se hace. ¿Estás mintiendo? Está comprobado históricamente y periodísticamente que hubo participación y fueron cómplices la familia Kass en esos asesinatos. Perfecto. Bueno, si no, que se quede ella, pero es así. Espero que José Antonio Kass tome las medidas del caso porque lo que tú estás haciendo es difamar gratuitamente. Bueno, que las tome porque no lo han tomado. A una familia. A una familia. Está comprobado que vaya a hablar con las familias de las víctimas, que vaya a hablar con Elena Mabureira, con toda su familia. Bla, bla, bla. Bueno, si es verdad. El problema es que no les gusta esa parte de la historia. Muchachos, muchachos, muchachos. Gracias.